¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad quiero presentarles en qué consiste un nuevo proyecto de ley despachado a promulgación por nuestro Congreso Nacional. En este caso aquel que autoriza la circulación en el país de los vehículos que participarán en el Campeonato Mundial Rally WRC 2024 en la región de Bio Bio. Este proyecto fue iniciado en moción por los diputados que aparecen en la pantalla e ingresado a nuestro Congreso Nacional el martes 27 de agosto de este 2024. En primer término, este asunto fue tramitado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja y votado sin discusión por la sala en su sesión ordinaria del miércoles 4 de septiembre de este mismo 2024. Dada la urgencia suma impuesta por el Ejecutivo, ello fue tanto en general como en particular a la vez, para evitar un segundo paso por comisiones. Siendo respaldado este asunto por 101 votos a favor y existieron 30 abstenciones. No fue objeto ni de indicaciones ni de petición de votación separada, por lo cual tal como emanó desde la Comisión avanzó a segundo trámite a nuestro Senado. En tal corporación fue visto en primer término por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y posteriormente por la sala en su sesión ordinaria del miércoles 11 de septiembre de 2024. En tal oportunidad, el proyecto fue respaldado tanto en general como en particular a la vez por 28 votos a favor y una abstención. Esto fue en los mismos términos por los cuales lo hizo la Cámara de Diputados en su primer trámite, por lo que fue despachado a promulgación por nuestro Congreso Nacional de esa forma. Durante el debate en la Sala del Senado, la senadora Luz Evansberger hizo ver que esta moción crea una nueva facultad en el Ministerio de Transportes, permitiéndole generar una exención tributaria que es el permiso de circulación, y bajo su visión ello es inadmisible. A pesar de que esto ya se ha hecho otras veces, como se enfatizó en la presentación del informe de la Comisión por parte de la titular la senadora Jimena Órdenes, por lo cual la senadora Evansberger hubiese preferido que el Ejecutivo hubiese patrocinado la moción parlamentaria. Al respecto, la subsecretaria Macarena Lobos hizo ver que este proyecto no hace referencia a un tributo, sino a una tasa, porque es una contraprestación por un lapso determinado, y que no se patrocinó la iniciativa dada la premura. Pero finalmente ello sí se suscitó durante el transcurso de esa misma sesión. Hicieron también uso de la palabra los senadores que aparecen en la pantalla. Ellos reconocieron transversalmente la importancia del evento deportivo internacional que se realizará en la región del Bio Bio, dado su alto desempleo. Sin embargo, hicieron ver sus diferencias a la hora de considerar esta moción como admisible. Aquellos que se mostraron a favor de la propuesta enfatizaron que solo se está pidiendo la exención de los vehículos que se usarán durante la carrera. Las personas que los compren pagarán su patente en su momento. Desde la otra vereda, se aseguró que esto puede sentar precedentes. Señalándose textualmente, entre comillas, hay que ser cuidadosos con las afirmaciones, porque esto está dentro de las prerrogativas del Ejecutivo, porque se trata de un impuesto. Pero ello fue subsanado en esta ocasión como se los consigné anteriormente. Para darnos una idea de en qué consiste esta nueva ley de la República, podemos echarle un vistazo a lo que nos indica el sitio web de la Cámara de Diputados al respecto. Que tituló en su momento lo siguiente. Mundial de Rally WRC 2024. El Congreso Nacional, voy a consignarlo de mejor modo, autorizó circulación de vehículos en Bio Bio. La normativa señala que estos vehículos podrán circular libremente por las rutas fijadas para esta carrera en la citada región. Para lo cual, se les entrega permisos especiales de circulación y placas patentes. En esta nueva ley, nos señalan que los vehículos oficiales destinados a esta competencia a realizarse entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de este 2024, podrán circular por las vías y caminos de esa región entre el 5 de septiembre y el 10 de octubre. Lo anterior se llevará a cabo mediante la autorización otorgada por única vez por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La norma determina que esto se realizará a través de un programa especial establecido por la mencionada cartera mediante resolución exenta. Para dichos efectos, la entidad interesada deberá solicitar la inscripción de los vehículos respectivos en el registro de vehículos motorizados. Además, acompañará la documentación aduanera de ingreso al país y la resolución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que autorice el programa especial. La iniciativa indica que estos documentos se considerarán suficientes para todos los efectos legales. En los certificados que se emitan para el vehículo inscrito, se deberá indicar expresamente, abre comillas, vehículo inscrito para el Campeonato Mundial de Rally WRC a contar del 5 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2024, cierre comillas. La inscripción se cancelará de oficio por el Servicio de Registro Civil e Identificación una vez transcurrido el plazo de la autorización. Extinguido el plazo indicado, las placas patentes deberán ser devueltas por la entidad interesada en la misma oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación donde se realizó la inscripción. Según se explica en el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados que trató este tema, esta iniciativa se trata de una idéntica aprobada el año 2023 para la competencia de tal año, fundamentándose en las particularidades de un deporte que utiliza vehículos motorizados para su implementación y logística. Se indicó que son aproximadamente 84 vehículos de marca Maxus que estarán destinados al transporte de las delegaciones nacionales y extranjeras, directivos, personal técnico y deportistas que integren las representaciones nacionales e internacionales que participarán en el Rally 2024. Para efectos de la inscripción, se deberá acompañar como documentos fundantes los precisados en el proyecto de ley, que son 1. la documentación aduanera de ingreso al país y 2. la resolución exenta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que autorice el programa especial. Siendo esto entonces, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!